¡Súbete pronto! ¿Te hirieron, papá? ¡Uno apúrate! ¡Súbete pronto! La señora de Martín. Por aquí, señor, por favor. La señora de Martín. 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 ¿A tu papá? ¿A tu papá? ¿Se lo dijiste? Tuve que hacerlo. ¿Qué? ¿A tu papá? 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 Quédate No va a ser fácil, pero Lo intentaremos Gracias, vigilante Has cumplido Nos veremos pronto 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 Nos veremos Nos veremos